La búsqueda de la independencia judicial, ¿verdad? Y para lograr independencia judicial, digamos, sí ya hay varios estudios de derecho comparado que muestran que es importante, digamos, ciertos elementos como el tema de la estabilidad, que yo creo que es algo que tenemos que reflexionar sobre si estos cinco años en la Corte de Constitucionalidad son suficientes o si de hecho tenemos que repensar ese plazo. Y otro elemento importante que creo yo que tiene que ver con este tema del proceso de elección de magistrados es que no se tenga que hacer al mismo tiempo, ¿verdad? Que no tengamos que designar a estos cinco magistrados principales y a los suplentes en un mismo proceso, en un periodo de tiempo pues bastante corto. Si estamos hablando de diez personas en la más alta magistratura del país, ¿verdad? Todo lo que mencionaba Marielos y lo que mencionaba Lorena y lo que mencionaba José es difícilmente alcanzable en dos meses cuando son tantas personas, ¿verdad? Entonces, yo creo que definitivamente esos dos elementos son importantes, el plazo por el cual la persona va a estar en el cargo y segundo, el que ese proceso no sea de una, sino que sea un proceso de uno a uno, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un proceso de 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 un proceso Gracias.